Sin importar qué tipo de cabello tienes, esto es algo que debes de estar haciendo con tu cabello para mantenerlo bien cuidado. Número 1. Utilizar un shampoo a diario. Aunque mucho se habla, y yo mismo les he hablado, sobre el tipo de lavado que deben de tener con su cabello, cada cuánto, dependiendo su tipo de cabello, con qué tipo de cabello deben de hacer qué cosas, cuánto tiempo deben de pasar entre cada lavado. La realidad es que por cuestión de higiene debemos de lavar nuestro cabello todos los días. Para remover la suciedad, el polvo, el sudor, el resto de producto que estamos utilizando para peinar. Y esto es algo clave en la salud de nuestro cabello. Porque tampoco es bueno ni para nuestra salud del cabello, ni para nuestro cuero cabelludo, mantener por mucho tiempo la suciedad en nuestro cuero cabelludo. Muchas veces, en lugar de ser bueno el no lavar nuestro cabello por mucho tiempo, estamos haciendo todo lo contrario y lo estamos perjudicando. Obvio, es muy importante el shampoo con el que nos estamos bañando para no dañar y no lastimar nuestro cabello, ni nuestro cuero cabelludo. Y al contrario, que el shampoo que estamos utilizando aporte beneficios a nuestro cabello cada vez que lo estemos utilizando. Un shampoo que no contenga ningún químico agresivo para nuestro cabello, principalmente el sulfato, aunque ayuda a remover la suciedad de nuestro cabello y nuestro cuero cabelludo a profundidad, puede llegar a ser agresivo y a secar nuestro cabello. Por lo que si buscas o quieres lavar tu cabello a diario por cuestión de higiene, te recomiendo que busques un shampoo y utilices un shampoo libre de sulfatos, libre de parabenos, libre de siliconas, para que así no estés dañando ni maltratando tu cabello y lo puedas lavar con toda confianza todos los días. Y un shampoo que es libre de todos estos químicos que llegan a ser agresivos con nuestro cabello, es el shampoo El Muchachón. Porque su shampoo aporta proteínas y nutrientes a nuestro cabello para mantenerlo sano. Además que aporta hidratación y suavidad a tu cabello, dejándole un brillo natural. Además que al no contener químicos agresivos, es un shampoo que puedes utilizar a diario con toda confianza, aportándole todos estos beneficios a tu cabello a diario. Y ya que no contiene sulfatos, por eso es que lo puedes lavar y utilizar a diario en tu cabello. Puedes conseguir el shampoo en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Otra cosa que debes de hacer con tu cabello para mantener una buena higiene es hacer una exfoliación por lo menos una vez a la semana. Está bien. El realizar una exfoliación en nuestro cabello una vez a la semana ayuda a remover a profundidad todos aquellos restos de producto para peinar que se hayan quedado en la raíz de nuestro cabello, en nuestro cuero cabelludo o incluso en nuestro cabello en algunas ocasiones. Además que también hacer una exfoliación una vez a la semana ayuda a la circulación de la sangre en nuestro cuero cabelludo, ayudando al crecimiento de nuestro cabello y fortaleciéndolo. Puedes comprar un exfoliante especial para cabello o una vez a la semana ayúdate de tus uñas frotando ligeramente, no muy agresivo tampoco, pero ligeramente sobre tu cuero cabelludo. Y después de que termines de hacer esta exfoliación, ya sea con el exfoliante natural o con tus uñas de manera ligera, haz un masaje capilar para remover aquellos restos, ya sea del exfoliante si es que lo utilizaste, o de aquellos restos de productos, todos de cosas que se hayan despegado en el momento que estuviste haciendo esta ligera exfoliación y así poder retirarlos por completo. Te recomiendo que hagas esta exfoliación antes del shampoo, comiences con esta exfoliación, después viene el shampoo para así poder limpiar a profundidad y retirar todos aquellos restos de los productos que se hayan despegado y hayan quedado algunos en tu cabello. Tercer consejo para mantener una buena higiene es que no utilices ningún producto para peinar, para aceite, para absolutamente nada una vez a la semana. Después de que salimos de la regadera de lavarnos nuestro cabello, no aplicamos ningún producto un día a la semana. Nos lavamos nuestro cabello con el shampoo y el acondicionador, salimos de la regadera, lo secamos y listo. Ya no hacemos absolutamente nada más en nuestro cabello. No vamos a aplicar ni serums, ni productos para peinar, ni nada. Te recomiendo que este día que vas a tomártelo como descanso en tu cabello sea el mismo día que estás haciendo la exfoliación de tu cabello para que así de esta forma ese día tu cabello y tu cuero cabelludo se encuentren completamente limpios y puedan respirar y puedan recuperarse mucho mejor y esté limpio y sano ese día tu cabello. Punto número 4 para mantener una buena higiene es mantén tus visitas constantes con tu barbero o tu estilista para que te haga algunos recortes o ajustes en tu cabello. Parte de la higiene de nuestro cabello es mantener unas visitas constantes con nuestro barbero y estilista para que no los recorten. Si eres alguien de cabello corto cada dos a máximo cada tres semanas debes de estar visitando a tu barbero o a tu estilista. Si eres de cabello largo de cuatro a seis meses en este promedio debes estar yendo de cuatro, cinco o seis meses a estarte haciendo estos recortes en tu cabello. Esto va a ayudar también a la salud de tu cabello y también a que mantengas una buena higiene y que mantengas una buena imagen también. Punto número 5 es lavar constantemente las gorras y gorros que utilizamos. Muchas veces podemos llegar a utilizar nuestras gorras a diario pero nunca las llegamos a lavar por meses. Y es muy importante mantener una limpieza constante de nuestras gorras, gorros o sombreros o cualquier cosa que pongamos en nuestra cabeza porque en ellos se acumula polvo, sudor, suciedad, olores. Que al momento que nos ponemos esa gorra o ese gorro o lo que sea sobre nuestra cabeza, llegamos a contaminar a nuestro cabello y si lo teníamos limpio, pues se llega a ensuciar y a contaminar y ya no está buena higiene en nuestro cabello. Así que por lo menos lava tus gorras o tus sombreros o lo que sea una vez a la semana, por lo menos. Si puedes hacerlo a diario o si puedes estar cambiando de gorras todos los días para que de esta manera la suciedad del día anterior no las lleves a este nuevo día, sería lo mejor y lo que podrías estar haciendo para mantener una mejor higiene en tu cabello. Y pues bueno muchachón, esto es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido para que así sepas cómo puedes mantener una mejor higiene en tu cabello y comiences a hacer estos cambios desde allá. Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram y en TikTok donde por ahí te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te van a ayudar y te van a servir para que tu cabello luzca increíble y esté siempre sano. Y ya sabes que si de mantener tu cabello sano se trata la marca El Muchachón tiene esos productos que tú necesitas. Su shampoo que te va a ayudar a fortalecer tu cabello, a dejarlo suave e hidratado y también su acondicionador que va a dejarte tu cabello de una manera tan suave que pareciera que con cada hora que pasa se pone más suave tu cabello. Recuerda que puedes conseguirlos en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México, así que ve y adquírelo ya. Y además recuerda que tenemos un kit Duo donde si compras estos dos, el kit Duo te llevas 10% de descuento en tu compra y además envío gratis en estos dos. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo y darle like para yo saber que te gustan los videos sobre cabello. Y déjame acá abajo en los comentarios qué es lo que debes estar agregando en tu rutina del cuidado del cabello para tener una mejor higiene. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!